Gracias chicos, avanzamos con más en esta mañana y como les habíamos anunciado anteriormente y que tiene que ver con esta coyuntura de inseguridad, vamos a hablar acerca también de las estafas por redes sociales, las estafas digitales y para eso hemos invitado esta mañana al abogado Juan Diego Crespo con quien vamos a conversar acerca de este tema, sobre todo Juan Diego para poner énfasis en el tema de la prevención para que las personas no sean víctimas, no caigan en este tipo de estafas que hoy por hoy se ha vuelto tan común como es a su vez las redes sociales, bienvenido por favor. Me llamo a Blanrea, un gusto, un saludo a los televidentes, bueno es un tema crítico que ha mencionado que vamos a tratar el día de hoy, más que nada informar a la ciudadanía con respecto a los delitos informáticos. Como le había comentado, la prevención es el punto primordial para combatir estos delitos porque cuando uno previene puede evitar caer en las estafas tan comunes hoy en día. Así es, ¿cómo podemos prevenir, cómo nos podemos dar cuenta que estamos cayendo en una estafa digital? Perfecto, en primer lugar sería de tener una fuente fidedigna de a quien estamos realizando las famosas transacciones bancarias. Que el día de hoy todos hemos devolucionado a la tecnología y hemos sido obligados a devolucionar a este medio en el cual una persona cuando vaya a realizar una transferencia bancaria, depósito, etcétera, se cerciore que existe la persona, se cerciore que existe la página web, que es un sitio oficial y no simplemente se aventure a realizar depósitos o transferencias a gente que uno no conoce quien está detrás de la pantalla de un teléfono celular o de una red social. Así es, como usted bien lo dice, hoy por hoy en ese sentido, por ejemplo, al querer adquirir, no sé, un par de zapatos, algún implemento de cocina, pero también hay este tipo de transacciones que hacemos, por ejemplo, hoy por hoy en estas pirámides digitales, los famosos bitcoins y mucho más, estas casas de comercio digital que, como hemos visto en varios casos, son miles de personas las que caen en este tipo de estafa. Andrea, efectivamente, son miles de personas y es un delito continuo, un delito que se comete todos los días. ¿Por qué? Porque esta gente se aprovecha de la necesidad de las personas. Entonces, una persona que tiene una necesidad, que está con una urgencia, ¿qué hace? Busca la manera más fácil de conseguir esos supuestos préstamos bancarios, perdón, préstamos informales que se conocen, en los cuales dicen, sí, préstamos desde 100 dólares hasta un millón de dólares. O esta oferta de que vas a ganar tu dinero puesto a intereses de una forma millonaria prácticamente, y pues yo digo, esa es una de las primeras razones por las que ya deberíamos desconfiar. Quien te ofrece mucho dinero a cambio, no es lo normal, ¿no? Totalmente. Es imposible que alguien le dé un interés más alto que el establecido legalmente. Por supuesto. Porque al fin del día va a caer en una estafa, al fin del día va a perder la persona que por la urgencia que tiene confía y pierde. Entonces, desde ya la población ya se debería concientizar y saber que no va a llegar a ningún fruto esas dichas inversiones. Son inversiones al fin del día informales, ilegales, que le van a generar pérdida y en ningún momento una ganancia. Entonces, desde ya mi recomendación es que no confíen ni en prestar 100 dólares ni mil dólares, porque no van a tener una retribución económica de ninguna índole. Y también en el caso de las compras que hacemos, ¿no? Juan Diego, ¿qué sucede cuando ya hemos caído en una estafa? Usted como abogado y que conocerá varios casos de personas que desgraciadamente llegan tal vez acudiendo cuando la situación tal vez ya es tarde, ¿o qué se puede hacer? ¿Qué esperanza se le da a una persona que ha caído en estafa digital? Perfecto, una excelente pregunta. ¿Por qué? Existe el derecho penal, existe la denuncia, en la cual una persona puede acudir, ya sea de manera libre o conjuntamente con un abogado, a poner la denuncia. ¿Cómo se interpone la denuncia? En primer lugar, siempre en las transacciones que tenemos. Un nombre, un número de cuenta, una entidad bancaria, en la cual uno puede con esos datos iniciar la denuncia. Pero, ¿qué sucede, Andrea? Y como le decía en un inicio, ¿qué sucede cuando uno cae en estos delitos? Comúnmente son montos bajos, un par de zapatos, 80, 100 dólares. La gente en muchas ocasiones no se desgasta en fiscalía. O ya no paga un abogado porque le sale un poquito más caro y se deja ahí. Claro, pero ahí no solucionamos nada, ¿no? No solucionamos nada. Por eso es lo del principio, prevenir, en primer lugar. Posterior a eso, cuando hay estafas mucho más grandes, de miles de dólares, es continuar la causa hasta llegar a un fin. Porque sí existen las leyes, sí existe un sistema en el cual podemos llegar a dar con la paradero o a investigarle bien a la persona a la cual estamos realizando un depósito. Porque recordemos, cuando uno abre una cuenta bancaria, abre con su cédula, con sus nombres, con su domicilio y al fin del día se puede llegar a, es decir, a recautelar nuestros intereses. Así es, hace pocos días veíamos, bueno, no es una estafa digital, pero fue una estafa a gran escala de esta pareja de personas de Gualaseo que fueron estafadas con más de 50 mil dólares y en las cuales se dio con los estafadores, quienes ya incurrían por un largo tiempo en este tipo de delitos en varias ciudades del país y la justicia actuó y los ha sentenciado a 13 años de prisión, ¿no? Correcto. ¿Se da en casos de estafas digitales también, o sea, está estipulado en la ley que se dé cárcel y muchos años como en este caso? Totalmente, Andrea. Como tal, nuestra legislación en este momento no tiene un delito como tal estafa digital o delitos digitales como tal. Es estafa en general. Es estafa en general, sí. Cabe tomar en cuenta que existen agravantes, como cuando existen las famosas extorsiones, porque son igual delitos informáticos que al fin del día, por mensajes de texto, incluso llamadas, incluso ha habido casos de... También eso se estipula un delito. Totalmente. Ok. Totalmente el delito de extorsión. Por hoy es tan común, ¿no? Es muy común. Incluso han llegado hasta tomar fotos de los domicilios de las personas que se les intenta extorsionar. Entonces, mucha gente, para recortelar su integridad de su familia... Paga. Paga. Totalmente. Creo que en las recomendaciones lo peor que podemos hacer es pagar, porque allí ya se genera un vínculo con los extorsionadores. Es muy complicado de romper. Correcto, porque es un delito, recordemos, continuo, que se sigue cometiendo y se van a seguir aprovechando de la persona que da mil dólares, dos mil dólares, y se van a aprovechar hasta cierto punto. Juan Diego, su recomendación final respecto para que las personas no incurran para prevenir las estafas por redes sociales o por alguna plataforma digital en este caso, por favor. Muy amable, Andrea. Como he venido diciendo durante el programa, la prevención. Por favor, no confiemos nuestro dinero, nuestras cuentas, incluso nuestros datos, a cualquier persona, porque uno no sabe, como reitero, quién está detrás de una pantalla o lo que puede suceder. En primer lugar, la prevención. En segundo lugar, la denuncia e impulsarle hasta permitirnos recordar lo que se nos había quitado. Cerciorarnos bien de la fuente. Totalmente. Cuando también vamos a realizar la transacción. Fuentes oficiales, personas que sean conocidas o a su vez de establecimientos que sí existen, que también están dentro de las redes sociales. Que es posible investigarlos también. Totalmente. Con un RUC se podría investigar en el SREI. Perfecto. Juan Diego, queremos agradecerle. ¿En dónde podemos contar con sus servicios? Yo cuento con mi oficina, mi estudio jurídico Diego Crespo, en la oficina 507, edificio Cámara de Industrias. Le agradecemos muchísimo, Juan Diego Crespo, abogados acompañados esta mañana con este interesante tema. Vamos a ir a la pausa comercial, pero al volver hay más de Este es tu casa. Siga con nosotros.